El deseo de mi corazón es que hoy tengas un día bendecido tanto tú como tu familia. Bienvenido a mi canal Comida Mexicana con Ali. Bienvenido a mi gran familia. Es muy importante antes de salir de casa tomar desayuno, pero no solo comer, sino comer delicioso y saludable. Para tener la energía que necesitamos para comenzar el día en el trabajo, la escuela y como amas de casa, también necesitamos mucha energía para llevar a cabo las tareas del hogar. Te comparto un dato muy interesante. Aunque no se mueva el corazón, el cerebro, los riñones y el hígado, también son grandes consumidores de energía, incluso cuando están en reposo. Hoy compartiré contigo la receta de este delicioso y saludable omelette. Aquí tienes la lista de los ingredientes. Vas a necesitar 3 huevos, aceite, pimienta negra molida al gusto, sal al gusto. Para hacer esta receta voy a usar jamón de pavo. Necesitaré 2 rebanadas, pero tú puedes usar del jamón que a ti te guste. Puedes sustituir el jamón por chorizo, tocino o salchichas. Cebolla cortada finamente, chile serrano, champiñones en rebanadas, jitomate cortado finamente, espinacas y queso mozzarella rallado. Lo primero que haré será batir los huevos. Voy a usar 3 huevos para esta receta porque voy a hacer un omelette para 2 personas. Voy a ponerle al huevo sal y pimienta. Las cantidades de sal y pimienta son al gusto del baladar de cada persona. Ahora sí, a batir los huevos muy bien. Voy a poner a calentar aproximadamente una cucharada de aceite. Una vez que se calentó el aceite voy a agregar poco a poco todos los ingredientes. Voy a comenzar agregando el jamón. La cebolla, el chile serrano, los champiñones. Debes estar moviendo constantemente para que se fríen uniformemente todos los ingredientes. Es tiempo de agregar el jitomate y también las espinacas. Por último voy a agregar sal. Moviendo constantemente voy a freír por 30 segundos solamente. El proceso de freír los ingredientes que vamos a agregar al omelette toma un minuto solamente. Ahora es tiempo de agregar el huevo. Este huevo se está cocinando a temperatura media. Voy a dejarlo cocer por unos segundos solamente. ¡Gracias! 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 En este punto el huevo estaría listo para voltearse. Pero yo voy a dejarlo cocer unos segundos más porque me gusta que quede bien cocido. Estoy haciendo este proceso para ayudar a que el huevo que está arriba crudo se vaya a las orillas y se coza más rápido. Ahora es tiempo de voltear el huevo. Ahora es tiempo de voltear el huevo. Puedes hacerlo de esta manera o usando una palita. Este es el punto de cocción exacto que me gustan los omelettes. Ahora voy a poner queso mozzarella encima del huevo e inmediatamente voy a doblarlo como si fuera un taco. Solamente unos segundos más y este huevo estará listo. Muchas gracias por haber visto mi receta. Ojalá que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un me gusta. ¿Me ayudarías a compartir mi receta con tu familia y amigos en tus redes sociales? Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima receta. Si gustas, puedes quedarte al final de este video para escuchar la palabra del día. Gracias por quedarte a escuchar la palabra del día. Quiero compartir contigo la siguiente escritura que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. A Abraham se le prometió una tierra y una gran descendencia, aunque ya era anciano. Para poder recibir la promesa de Dios, Abraham debió dar un paso hacia adelante. Un paso hacia lugares desconocidos, un paso de fe, ser paciente alimentando la esperanza de alcanzar lo prometido por Dios. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que haría de él una nación grande, que le daría una descendencia tan grande como las estrellas o como la arena del mar. Pasaron 25 años para que esa promesa se hiciera realidad. Sí, Abraham fue padre a los 100 años de edad. La misma escritura es para nosotros. Dios nos dice que aprendamos de la fe y la paciencia de Abraham. No importa la edad que tengamos, ni cómo se vea el futuro. Pongamos nuestros ojos en Dios y en su palabra, ya que la Biblia está llena de promesas para nosotros, sus hijos. Promesas de bien que serán bendición para nuestras vidas. Muchas gracias. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión y la receta del día de hoy. Que Dios te bendiga. Que pases un excelente día. Nos vemos hasta la próxima receta.